Hola que tal, vamos a conocer los horarios donde ver la jornada número 2 de la Liga MX y estamos arrancando ahora mismo Chicos, la jornada 1 la verdad no fue de muchos goles, tuvimos el partido inicial que se gana por un gol al final el partido del Puebla contra Santos Y tuvimos partido de verdad, vamos a decirlo, que en la emoción, en el tema de la anotación no nos dieron mucho Fueron muchos 1-0, máximos partidos que tuvieron 3 goles, fuera de lo que fue Pumas León, fueron pocos goles Eso fue un poco el tema, no fue una jornada tan goleadora como anteriormente nos acostumbraba Y se rompió un récord a mitad de jornada con una de las jornadas más goleadoras en toda la Liga MX, en toda su historia Bueno, vamos a arrancar con el horario donde ver los canales de transmisión, te invito a que dejes la manita para arriba Y te suscribas porque parte de estos encuentros que voy a mencionar los vamos a transmitir con el relato épico Así que estamos arrancando ahora mismo América contra el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro Este viernes 12 de julio a las 7 de la tarde Canal de transmisión en México será por México en VIX Premium Y en Estados Unidos por Unimás, TUDN y Univisión Son los canales de transmisión que Estados Unidos nos dará esta América contra Querétaro Que se juega en viernes, algo raro Y además se juega en la cancha del Estadio Azul O sea, en cancha de Cruz Azul El América ya va a estar turnándose canchas esta misma temporada Nos abrió inclusive la oportunidad de que pudieran jugar en Guadalajara y en Estados Unidos En parte partidos de la Liga MX Ya está probado por la FIFA el tema de que el América pueda disputar en territorio norteamericano Hablemos ahora del siguiente encuentro que se va a dar a cabo a través de las 9 de la noche Este viernes 12 de julio entre Xolos del Tijuana y el Guadalajara Tengo buenas noticias porque México irá por TV abierta A través de Caliente TV En su canal de YouTube podrán ver el partido Y a través de la plataforma también de Caliente TV Que es también de PAG Así que una de las dos ahorita están lanzando partidos en YouTube Un poco para el tema de la prueba Yo voy a estar narrando el partido Si no te gustan los narradores también me puedes escuchar Así que va a ser una mega emoción dentro de este tema En Estados Unidos el partido va por VIX Premium Ahora, siguiente encuentro banda A través de Mazatlán contra San Luis Nos estarán llevando las emociones Al mismo tiempo de este encuentro contra Xolos y Guadalajara Será los cañoneros contra el equipo Potosino 9 de la noche, viernes 12 de julio En México a través de Azteca 7, Fox Sports y VIX Premium En Estados Unidos la transmisión será encargada de VIX Premium Nada más y nada menos Un encuentro donde los cañoneros vienen de ser derrotados por la máquina 1-0 En el último minuto Y el Atlético de San Luis viene de pisar fuerte Y muchísimo contra el América Donde le ganaron dos goles a uno Atlas contra Tigres Este viernes 12 de julio También a las 9.05 Otro horario más Vaya que interesante chat La verdad muy interesante Vamos a tener el encuentro entre Atlas y Tigres 9.05 A través del Estadio Jalisco Canal de transmisión en México será A través del canal 5 Teba abierta 2DN y VIX Premium Ahora podrás ver el encuentro En Estados Unidos A través de 2DN únicamente Se van a jugar tres partidos al mismo tiempo Escuchen bien El de Chivas El de Mazatlán Y este de Atlas Interiormente vamos a tener el del América O sea Va a ser un viernes único Con muchísimos encuentros relevantes E importantes A tomar en cuenta Para que los anoten Y para que los chequees Y para que los tengas en cuenta y en mente Hablemos ahora Del sábado 13 de julio Cuando juegue León y Pachuca A las 5 de la tarde Será el encuentro entre Felinos contra el equipo De los Tuzos Canales de transmisión En México será este canal Fox Sports Encargado de León Fox Sports Premium Y VIX Premium Ya no irá por marca clano Así que adelanto en esta parte Ahora En Estados Unidos La transmisión será por VIX Premium A través de La Nación Norteamericana Sábado 5 de la tarde 13 de julio El Necaxa Jugará también a la misma hora Contra el Puebla Sábado 13 de julio A las 5.00 PM Necaxa contra el Puebla A través de México El partido será transmitido Por VIX Premium Únicamente O sea TV Cerrada A través de la plataforma De streaming de paga Y en Estados Unidos Únicamente de igual manera Por VIX Premium Así que ya lo saben Si eres aficionado De los rayos Si eres familiar De Don Ramón Si te gusta el Necaxa Si te gusta como juega Que nos dé un temporadón Para el equipo Que tenía la anterior temporada Bueno Podrás ver a Paradella Divercambindo A través de la TV Cerrada Únicamente Sábado 13 de julio 7 de la tarde Toluca Contra Bravos de Juárez El canal de transmisión En México Será por VIX Premium Y el canal de transmisión En los Estados Unidos De América Será también por VIX Premium Así que ahí lo tienen El Toluca Que viene pues Realmente De jugar Su última jornada En un empate Bastante Bastante Con dudas 0 por 0 Contra la Chivas Lo jugó de local Además Tras ser un buen local Y Juárez Que viene también De otro empate Pero con el Atlas El anterior viernes En la jornada Número 1 Del Balompié Azteca Pasamos al siguiente encuentro Santos contra Los Pumas De la Universidad Autónoma De México No es juego en domingo Muchachos Es juego en sábado En Torreón En el estadio TCM Sábado 13 de julio A las 7.05 Santos Laguna Contra los Pumas De la Universidad Autónoma De México A través de México Lo podrás ver Por el Canal 5 Por tu DN Y por VIX Premium En Estados Unidos Lo podrás ver Por VIX Premium Únicamente O sea Te va abierta Irá en México Y esa será La suerte y la dicha Vamos con el siguiente encuentro Y el último de la jornada Número 2 Monterrey Contra Cruz Azul Que peculiar Y ahorita les voy a decir por qué Sábado 13 de julio 9.10 de la noche A través del Gigante Acero Canales de Transmisión Será Canal 5 Tu DN VIX Premium Univision Tu DN Tu DN En Estados Unidos Ok Repito En México será Canal 5 Tu DN Y VIX Premium Y a través de Estados Unidos Será a través del canal de Univision Y Tu DN Por la pantalla Norteamericana Es el último encuentro De la jornada Y esto se debe A que la jornada Número 3 Va a arrancar en día martes Y en día miércoles Se van a jugar Encuentros para adelantar Un poco lo que va a ser La Leagues Cup Porque después Toca otra jornada En viernes Toca otra jornada En sábado Y otra jornada En domingo Y a partir de esas fechas Bueno Va a haber El torneo de la Leagues Cup Que se va a llevar a cabo Prácticamente Muchos equipos Van a estar fuera Y realmente Se va a retroceder Se va a trazar mucho Este tema de la Liga MX Que arranca Vamos a decirlo Este mismo mes El 27 de julio Prácticamente Hay que decir Se juega La jornada De este fin de semana Para el otro Una vez finalizado Este fin de semana Para el otro O sea Tres jornadas más Se van a jugar Una entre semana Arranca la Leagues Cup A finales de este mes Donde van a estar Participando Equipos de la Liga MX Con equipos De la MLS Va a estar muy interesante El fixture Va a estar muy llamativo Va a ser muy vendible A nivel de rating Y bueno Realmente va a estar Muy interesante Yo nada más Les dejo por aquí Les mando un fuerte abrazo Este fue el horario Donde ver La Liga MX De la jornada 2 Y nos estamos viendo Hasta un próximo video Adiós